En la comarca San Antonio, ubicada en el kilómetro 34 de carretera Vieja a León, un anciano de 75 años de edad murió luego de ser atacado por abejas cuando se disponía a realizar labores de agricultura. Veamos el reporte. La jornada laboral de un anciano agricultor de 75 años de edad, identificado como Marín Hernández Artola, culminó trágicamente al ser atacado por abejas en la comarca San Antonio, kilómetro 34 de la carretera Vieja a León. Lamentablemente, por lo recóndito del lugar, cuando los bomberos llegaron no había nada que hacer. Manifestó uno de los habitantes de la zona que ayudó a sacar el cuerpo de la víctima. Yo llegué y cuando a mí me avisaron ya era por solo que no lo podían sacar porque había mucha abeja, entonces ya lo vestimos con un traje y lo fuimos a sacarse. ¿Quiénes le ayudaron? ¿Los bomberos? No, ya cuando ellos vinieron ya veníamos saliendo nosotros con él. ¿Cómo se llama el sector donde fue atacado por las abejas? Ahí se llama la cooperativa Ernesto Che Guevara. El hijastro del fallecido le acompañaba en las labores. También fue alcanzado por las abejas e intentó salvar a don Marín, pero le fue imposible. ¿Su nombre? Mi nombre es Hilton Dixon Carvalho. ¿Usted era hijastro del señor? Correcto. ¿No solamente él andaba trabajando y se dijo un propósito de estancia? Sí, o sea, andábamos trabajando los dos y pues cuando yo avance un poquito más para adelante, cuando yo escuché que él estaba gritando yo me dejé venir también. Entonces ya no pude hacer nada. La policía llegó al lugar para concluir con las investigaciones de ley.